Una, dos, tres, y es como esta noche ya inauguramos este bonito espacio para todos los deportistas. El alcalde de Izamal, Guarnel May Escobar, anuncia la finalización de los trabajos de remodelación del campo de fútbol en la comisaría de Citilpech. Estos proyectos son financiados con recursos propios del ayuntamiento. El campo fue entregado en un evento especial que contó con la presencia de distinguidos invitados, incluyendo a los regidores, el comisario municipal y el comisario ejidal. Yo lo único que quiero comentarles es hacer un llamado a los deportistas y a la población de que podamos nosotros cuidar la parte esta que nosotros acabamos de rehabilitar, porque al final del día es de ustedes. Las mejoras realizadas en el campo de fútbol incluyeron la instalación de luminarias nuevas para garantizar una experiencia segura y agradable durante los partidos nocturnos. Asimismo, se llevó a cabo la construcción de baños completamente equipados para ofrecer comodidad a los jugadores y espectadores. Además, se realizó la reparación de las porterías, asegurando así que los encuentros deportivos se desarrollen en un entorno adecuado y de calidad. Vamos avanzando poco a poco cuando hay comunicación, cuando hay armonía, cuando hay entendimiento para que las cosas que hagamos sean de provecho para todos y cada uno de ustedes. Esto es una obra más que realizamos. El alcalde y su equipo de trabajo continúan comprometidos en brindar mejoras y oportunidades a todas las comisarías de Isamán, con el objetivo de construir un municipio próspero y en constante crecimiento. ¡Suscríbete al canal!